He podido hacer directo al menos hoy No sé qué coño le pasa a la conexión Hay un puto problema Mira, mira, sé si la velocidad de beat está en la mierda ¿Por qué? El beat Ray está en la mierda, ¿qué le pasa a esto, tío? Esto es culpa de Movistar, a mí no me jodas Y baja más No lo entiendo, tío La velocidad de conexión me va muy mal Se va a caer esto, eh, se va a caer No sé qué pasa, tío No sé qué pasa, tío Acaba de subir Ha vuelto, bueno, más o menos Ha vuelto Ha mejorado un pelín, ¿o qué? A ver si se mantiene ahí, tío Es que es ridículo Tengo un muy mal internet por la cara O sea, no entiendo el por qué ¿Por qué, tío? O sea A ver, voy a hacer una cosa Configuración Calidad, no Calidad del vídeo, no Pero quítala Ahí La latencia Estadísticas de vídeo Vale Eh, ta, ta, ta Cerrar No puedo cambiar yo la calidad No lo entiendo No puedo cambiar la calidad Del directo que estoy viendo desde aquí Ok Volta el productor No sé Voy a seguir así, ¿vale? Hasta lo que me dure No sé si se va a caer o qué Pero bueno Se viene parte chunga del juego Se viene la más difícil Vamos a intentar pasándolo, ¿vale? Vamos a rezarle a San Agapito A su puta madre Y al de atrás, tío Pero hay que pasarse esto como sea Voy con las flechas de fuego Eh, sigo diciendo que esta parte me parece La, una parte sin, sin guión y sin nada No entiendo Además, el, los payos estos ¿Veis? No nos están mirando y nos ven ¿Sabes? Eso es lo que a mí no me, no me acaba Esto, esto a mí Es como que nos huelen ¿Será por las, por las flores estas, tío? ¿Os imagináis que es por las flores? Es que a lo mejor es por las flores, tío A lo mejor es por las flores Y va a ser una putada esto A ver, así ya verás tú Es que tengo que matar a esta peña Si no, ¿cómo coño lo hago, sabéis? Quítate esto, tío No le he dado Hostia, la hitbox, este juego Toco mis huevos, eh Pero bueno Hostia, quieto no me ve, ¿eh? ¿Qué dices? ¿No me he visto quieto? ¿No me ha visto quieto, en serio? Oye, por cierto, aquí hay nada Esto era comida Uff, si suelo por ahí arriba Quizás se encuentre algo, ¿no? No tengo ningún acceso por aquí, ¿verdad? No tengo nada que me permita llevar para allá A ver cómo hacemos esto, tío Vale, voy a hacer lo siguiente Cada vez que mate a uno Voy a guardar partida Eso lo tengo clarísimo, tío Guardamos, venga Vamos a hacerlo lo más rata posible, tío A ver Ese está muerto Aquí no debería haber nadie Vamos a encender esto por si acaso Aunque ya visteis que la luz Sirve de poco Porque el tío me mató Estando en la luz O sea, yo estaba aquí Literalmente aquí Y el tío me mató No sé Es en plan O le tienes miedo a la luz O no le tienes Pero las dos cosas no, tío Uno afuera Pregunta es ¿Habían tres tíos aquí o soy yo? Acabo de fliparme cinco años ¿Realmente hay tres tíos aquí? ¿Cuánta gente hay? ¿Lo estáis viendo? ¿Qué es esto? Esta zona es un chiste Lo siento mucho Lo siento Es así Me podéis decir Misa Esta mierda Vamos Esta parte es una Grande mierda O sea, no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Estoy en la luz ¿Qué más quieres que haga? ¿Sabes? No sé Vale, está muerto Te bailo una jota Para que te mueras O cómo va el tema, tío Es que no sé Y luego El tema de que ¿Cuánta gente había? ¿Cuatro personas ahí, tío? A causa O sea ¿A cuánto de qué hay cuatro personas? A ver ¿A cuánto de qué? Lo hacemos en plan Es que hay uno campeando aquí En detrás de la columna ¿Sabes? Porque es muy gracioso A esta gente además No la puedes noquear Because Patata No puedes noquearle Porque te ven, tío Es que ni en la luz Estoy seguro O sea ¿De qué me sirve esto entonces? ¿Qué haces ahí detrás, tío? Exactamente Y se va, ¿sabes? A ver O me matas O te vas Y me da Y me vuelve a dar Este juego es un chiste, tío Yo lo siento, tío Esta parte es un puto chiste De zona Es un puto chiste Esto, tío ¿Qué? La fecha no le hace nada ¿Qué es eso? Otro allí, tú A ver Guarda la partida Sí Le hemos matado a tres Con esto mesito haces fecho Y ya está No quiero jugar más A ver Y si te comes una flecha explosiva, tío Es que la cosa es esa Debería llevar siempre el máximo de objetos Porque es que soy gilipollas Me complico yo solo la vida, tío Debería llevar siempre el máximo de objetos Ese tío está muerto Ese... ¿Cómo era? Ese... Ese pibe ya está muerto, ¿no? No sé ahora mismo como es el meme, tío Vamos a seguir con las flechas Bueno, me voy a cerrar de las Tío, nos quedan tres todavía Eso está muy bien Y hemos matado a mucha peña aquí, ¿eh? De hecho hay una luz ahí ¿Son luces? Creo que sí ¿Os habéis fijado? Que cuando caminan Ellos no hacen ruido Pero tú sí Curioso eso, ¿eh? Joder, me cago en tu puta madre Mira, como me hagas esto aquí Te mato Te puto mato, tío Pues había un palo aquí, creo Obviamente queda gente, ¿vale? Queda mucha peña Había uno debajo De aquí, si no recuerdo mal Por lo que vamos a avanzar Hay una luz ahí Voy a encenderla de una Enciende esta maravilla Está el chiste de que va a durar Nada y menos Pero bueno Esta parte es muy divertida Por esa razón No voy a ir para allá Porque me van a matar Voy a seguir por aquí Hay que Digámoslo así Hay que tomar el camino Más directo Me dan igual los tesoros Yo lo siento mucho Me encantaría cogerlo todo Pero va a ser imposible, tío En esta parte No voy a poder cogerlo todo Ni de coña Mira, hay dos más ahí, tío Cuando una zona está hecha A mala fe Se nota, tío Y aquí Se nota Ya te lo digo yo Que se nota Tú gilipollas ¿Ese lado? No sé No estoy seguro Creo que no Pero bueno Vamos a ver Ahí está Hotpin, coño Venga, sígueme Hijo de puta Sígueme No viene, cabrón Incluso si me acerco es suficiente Quizás No, no viene Hay dos Por lo menos que no han visto Vale, he visto el tesoro Vale, he visto el tesoro Lo he echas de fuego Vale, creo que ya entiendo Lo que hay en el suelo Es aceite, ¿verdad? Podría haber aprovechado No he caído Hay otro ahí Coño, hace un payo Ahí ahora, tío Se me apaga esto Mira, estoy muerto Sigue, sigue saliendo Donde estoy Toma eso, anda Mira, se está enfadado Chúpame la polla, tío Otra vez La misma mierda Este juego es gilipollas, tío Esta parte está muy mal hecha Uf, qué lástima Me cago en la puta Estoy hasta la polla De esta parte, tío Hasta la polla, tío Esta parte da mucha pereza A ver, por lo menos Hemos matado a esta peña, ¿no? ¿Dónde estoy? Sí, vale Eso es aceite Interprete Ah, que hay un payo ahí What? ¿Cómo vas tú de vida, muchacho? Ah, vale Este lo he matado con la explosiva Y no me he acordado de guardar, tío He matado con la puta Carga partida Haz el puto favor, tío Madre mía, tío Puff Le he dado Le he dado Le he dado, tío A mí no me jodas De hecho, es para matar a muchos Esa mierda Debería hacer eso Matar a muchos Pero bueno No caigo ¿Sabes? Vale Pilla esta mierda, por favor Aquí Ahí está Vale O sea que hará mucha mala atención Todo el mundo La explosiva es muy buena, eh Porque podríamos matar a muchas personas Con eso, tío De golpe Y esa sería una muy buena No puedo guardar partida ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tampoco me vas a dejar guardar partida Ahora ¿Cómo va el tema, tío? Terestrol A ver Cegadoras La de cabeza ancha No hace nada Por lo que estoy viendo O sea, no hace daño No entiendo muy bien el porqué Voy a ir a Voy a volver atrás Y voy a pillar las dos comidas Eso es lo que voy a hacer Voy a volver puto atrás, tío No veréis nada Lo siento, pero Uff A ver Aquí habían tres comidas ¿Puede ser? No, solo habían dos Una aquí Vale A ese menos tenemos cuatro comidas, tío Cuatro, ¿verdad? Sí ¿Qué ha sido eso? ¿No habéis oído como algo raro? Hay un payo aquí Esta zona No me están diciendo Que se asegura, eh O es que se han tranquilizado Puede que se hayan tranquilizado Los gilipolles estos Vale, pillo la comida Ahí está Comida de sacada No, un parante Voy a volver a guardar ¿En base a qué juego? ¿Me puedes decir? ¿Por qué no se puede llevar la partida? Hostia, que cabrón más tonto Está feo este juego Está feo, la verdad Que te hagan estas cosas Está feo, tío Mira el gilipollas ese, tío Ese es el que me va a matar Yo lo sé Vosotros lo sabéis Los hijos de puta Te quitan media vida De una hostia Eso puede ser Aparte de preocupante Eh... Es peligroso, la verdad Siéntete esto Hola, gilipollas ¿Cómo estamos? No te van a acercar Porque tenéis un pussy El sonido queda claro Vamos a pillar esto Que de hecho Esto es para utilizar ahora Porque hay otro detrás Vuelve a aparecer En uno de antes, tío A ver, la lucecita Que es tonta La lucecita es tonta A ver El payo se ha ido todo por aquí Y ahora se van, ¿sabes? Está ahí El gilipollas Vale Eso sí, eh Nunca dejan de verme, tío Muy bien, la verdad ¿Por qué se va por allí? No entiendo, tío ¿A qué juega este juego? No entiendo Me intentas poner nervioso Con una actitud sin sentido Y errática De los enemigos Son putos guendigos, eh A mí me puedes decir misa Son guendigos de mierda ¡Qué gilipollas! ¿Vienes? No vienes Pues muy bien Eres normal, macho ¿Cómo se cancela, por cierto? Es un tema Harto Interesante Es decir ¿Cómo se cancela en este juego? ¿Cómo se cancela en este juego? Joder Voy a estar aquí paralizado Hasta que decidan venir Podemos estar aquí Cinco años si quiere A brechar unas canicas Jugar a las damas, tío No dirás No sé Vamos a gastar La vida útil De esta Ah, mira Como se estaban acercando Los hijos de puta No se supone que eso Debido cabrear Pero sí ¿Pero qué haces? ¿Otra vez la misma mierda? Estoy hasta la polla De este juego, tío Estás en la luz ¿Te quieres morir? Espero que hayáis perdido A quien haya hecho esta mierda, tío Porque vaya basura de parte, tío Uff Tremenda puta basura Qué horror, macho Y la luz Y la peta jd se apaga, ¿sabes? Cachón de ver Es un cachón de este juego, tío Es que no puedo apuntar, tío Puedo hacer zoom Que no me sirve de nada Pero bueno Vale, a ver Voy a ir a... Es que me van a matar, tío Porque me matan de dos hostias Sin sentido ninguno Pero me matan de dos hostias, tío Tienen las armas más afiladas Que son sus uñas Es lo más afilado que existe en el mundo, tío Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a ir hasta allí Voy a guardar No puedes guardar normalmente la partida en este momento Ticos Lo decimos nosotros Voy a volver A por la mierda De la comida A cogerla otra vez A los juegos les gusta mucho repetir las cosas Vamos a pillar las dos ¿Qué pasa? ¿Que tengo que hacer algún avance para poder guardar o qué? ¿Es así de... De quisquilloso el juego? ¿O qué, macho? Si no, algún avance ¿Te me enfadas? Ok, pongo al tiempo Si camino mucho, ¿qué pasa? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Ah, porque está en concentración, tío Se me olvida que estoy en concentración siempre Se me olvida ¿Ya puedo guardar? ¿No me dejas? Vale Qué divertido que eres Es que esta zona es muy frenética Y muy tal Y nuestro personaje no está preparado Y las mecánicas del juego están preparadas Para pasar esta zona, tío No sé, no me encuentro ningún sentido Literalmente Vale, a ver Ahí se gilipollas Es que tengo que ser muy rápido, tío Que no voy a poder Tengo que ser muy rápido Voy a dejar de estar agachado Porque no sirve de nada Eso para empezar Guardar no puedo Muy bien Es que me ciga a mí también, ¿sabes? El juego es tan Pero tan sumamente gilipollas Que me ciga a mí también, ¿sabes? ¿De qué me sirve, tío? Una bomba cegadora Si me ciga a mí también ¿El juego? Eres tonto de la cabeza Vale Ahora sí que puedo guardar Gracias Eres muy amable Vamos a pillar Las dos flechas de fuego E intentar matar Al que había delante Vale, ahí está el gilipollas ¿Cómo lo hacemos? Le tiro una granada Claro Claro Es que si les provoca Sí que te atacan No sé por qué Pero si les provoca Sí que atacan Vamos a tirarle una de estos de fuego Si veo donde está, claro Porque claro Verle complicado Pues de puta Estoy aquí Le tiramos una Una cegadora Este gilipollas Ya que está muerto Vale, muerto Cegación estúpida ¿Dónde está la laga? Vale, muerto también, ¿eh? Nice Podemos avanzar un poco, creo Hasta que no matas a uno No puedes guardar, ¿no? Sí, hasta que no matas a uno No puedes guardar, tío Vaya movida, chaval Podemos ir un poco más tranquilos Ahora, ¿vale? Así que vamos a hacer eso Voy a encender esta luz Y vamos a ir tranquilos Dame esto Que seguro que nos viene bien Si es una explosiva Viene de puta madre La explosiva podría matar A muchos a la vez, tío Pero... Eso tiene que ser muy difícil Quizás si utilizar algún objeto Para atraerlos Todos al mismo sitio Serviría Pero... Vaya tres de fuego Nice Bien, tijeritas quirúrgicas Con estas celdas No se puede hacer absolutamente nada Abajo hay más cosas, obviamente Aquí hay otra luz En verdad, si los matara a todos, tío Podría explorar esto Esto a voluntad, macho Sería una polla, en verdad Claro, pensad que nos han atacado Todos al final, ¿sabes? Todos nos han atacado, tío Por aquí no podía... Sí, por aquí no se podía ir Nos han atacado Todos los que están en el piso de arriba Ahora qué Claro Tenemos que bajar ¿Verdad? Entonces esta zona Exactamente de qué me sirve Zona más rara Me recuerda un poco a la mesia Con estas... Con estas plantas extrañas Tío, pero bueno Vamos a ir a esa cuerda, tío A lo mejor es algo Vale, tengo equipada la cebadora La voy a mantener Uh, ¿qué tenemos? Ah, bueno Un poquito de mierda Vale Es que justo es aquí abajo, tío Y la parte de arriba No ha servido de nada Como os digo Esa cuerda Evita ya que nos atacasen, tío Porque no pueden subir, ¿no? O al menos eso quiero creer Voy a guardarla otra vez, sí Por esto guarda Como si fuese la Play 5 Guarda muy, muy rápido Eso es algo muy a favor suyo Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer esto Súbete Eh... Ah, mira, hay algo ahí ¿Sabes qué? No te subas Da igual Tú ve a tu rollo Ah, por aquí, ¿no? Tengo que ir, ¿no? Ah, sí, sí, sí Tengo que ir por aquí Pero... ¿What? Ahora Gracias Ver y amable Vale Y si ahora... Hostia, llego ahí Ni de coña, ¿no? No, no llego ahí Algo que podría debatirse Debatirse Sinceramente Pero no llego ahí Vale Hay que lanzar otra de cuerda Aquí, tú Esto es un tesorito, ¿eh? Tengo que ir a lo tiras Porque se quedan en sitio Así que... Guay, guay Creo que no se los mataba a todos, ¿eh? Porque claro, como han ido apareciendo de la nada ¿Sabéis? Eso puede que también haya influido bastante Cuidado Vale, ¿dónde estamos? No, esto simplemente ¿Qué es lo que hace? Uy, 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 ¿qué coño? Uh Un gran producto Ojo mecánico ¿Qué cojones? Bajo una cubierta de óxido Pequeños enganajes Y lentes Hostia, qué guapo, tío Una máquina con forma de ojo Una curiosa máquina con forma de ojo Curioso, tío La verdad No me esperaba para nada Encontrarme un ojo aquí arriba Sinceramente Pero bueno Vale Eh, zona medio despejada, ¿no? Diría yo Y todo Porque aquí es por donde hemos estado antes No tiene más misterio Uy, aquí hay una... Voy a encender esto Me encanta porque piso las vasijas Y ya me detectan, ¿sabes? Automáticamente Los hijos de gran puta Me detectan automáticamente, chaval Me cago en tu puta madre ¿Cómo lo ves? A ver Fecha de fuego Sí, por favor Muy bien La verdad Muy bien ¿Eh? Y le mato de... Ah, por el aceite Por el aceite Hijo de puta El aceite lo mata de una, tío Debería haber aprovechado el aceite, tío Me cago en la puta Putada, macho Garret, ¿estás bien? ¿Por qué apagas la luz, tío? A ver, sé que te da miedo la luz Pero tanto La ha apagado solo, tío Perfecto Buah, que no haya mucho más Por favor Guarda partida Por el amor de tu puta madre Guarda partida Y sigue por delante Eh... Hostia, ¿y esto? Ah, vale Hostia, zona nueva, tú Bueno Espérate Esto aún no ha acabado ¿Se podría rosear? Pregunta seria ¿Se podría rosear hasta aquí? ¿O no podrías pasar Porque estás en alerta, tío? Que eso también sería No me lo esperaría del juego completamente, tío No veo una verga Y vosotros tampoco, así que Sorry por eso Pero el sitio es así de oscuro, tío A ver, exactamente ¿Cuánto falta de esta zona? Quiero que acabe ya, tío ¡Pasa! He visto la puta puerta, tú Son putos pacientes Que se acabe ya esta zona Vale, estamos en el mismo sitio de antes Hola O estamos en una visión De estas extrañas, tío Estamos en una visión, supongo, ¿no? Porque ahora de repente Se ha callado todo Entonces Hostia Las amapolas llegan en bandejas de plata Y yo caigo a la oscuridad Amapola ¿Qué le pasa a este hombre? Me duele Cada vez que respiro Quiero que paren las voces ¿What? Me he caído, tú ¿Ha sido eso? ¿Me he reparado? ¿Qué ha pasado? Estoy torpe, eh Se me he reparado Hubiese sido mejor morir ¿Por dónde? Saltando por aquí, ¿no? Interpreto Hostia, hostia, hostia ¿Cómo respirar cuando hay muerte en todos lados? Vale, pasamos ¿Qué miras tú con esa cara así? En plan Sí, de guante blanco Y negro también Porque no hay que ser racista A los prisioneros les pasa algo Se convirtieron en wendigos, tío Tiene que ser esa movida Ahora te lo explican un poco ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? Y demás Coño, no veo nada ¿Qué es por aquí? No lo sé, no estoy seguro No, estoy moviendo para atrás Cojones ¿Dónde estoy? Creía que podía confiar en ti No sé por dónde es, tío ¿Sigue por aquí o qué? Coño, tú Qué susto, loco ¿Por dónde es? Bien, he tenido problemas para hacer directo Porque la conexión me va bastante mal No sé por qué Estoy yo solo Y me va bastante mal la conexión No entiendo Pero bueno Cosas de Movistar seguro Porque no tiene sentido Que vaya tan mal No sé dónde tengo que ir Estoy un poco perdida No me apola Me la llevo, ¿no? ¿O qué? Es por aquí Están cambiando ¿Qué está pasando? Se merecen ser castigados ¿Qué hay ahí arriba? ¿Qué es eso? ¿Otra pola? ¿O qué? ¿Cómo la cojo? Sí, sí, puedo subir por aquí Realmente no son nada Polas Pero bueno Hola, buenas tardes Cernadura El de rojo Qué guapo No Bueno Let's go El balón Está aquí Hola, buenas tardes ¿En serio? No Hostia ¿Qué me pasa? Te va a oír Por favor Sé sigiloso Parece que le estoy bailando una jota Esta mujer ¿Sabes? ¿Hay alguien aquí? ¿Quiere decir? Pues claro que me odia ¿Por qué no puedo odiarlo? No, pero esto es lo mismo de antes Usted tiene que haber algo Ah, vale No me estaría al cuadrado Como lo he visto No ¡Rápido! ¡Alejadla del combate! Es demasiado importante como para que muera en esta roca Demasiado importante como para dejarme morir Comprenderán el dolor ¡Es nuestro futuro! Ese malnacido de Northcrest Me ha robado ¿Estás conmigo, Garret? Alguien va a morir ¡Qué calor, tío! ¿Me estoy volviendo loco? Solo hay un modo de saberlo El varón De vuelta a la mansión Northcrest Donde empezó todo Dios, cuánto... Cuánta niebla, tío Es molesta y todo, eh Acto 5 completado Los desamparados Depredador Primer depredador que hacemos 75% Igual que chutas con eso, tío Bajas... ¿Cuánto me pone la verdad que he muerto, tío? He matado a 7 Obviamente, ¿sabes? Porque eso no son... Primero, eso no son seres humanos Eso son monstruos Que son diferentes Completamente, ¿sabes? 12 muertes Lo del principio me ha rayado un poco Porque teníamos visiones De que nos mataban o algo así Porque me ha matado algo invisible, tú Me ha matado algo invisible Me he quedado un poco rayado Pero bueno Vale Ahora Voy a coger todo lo que tengo Y lo voy a llevar, tío Y voy a comprar más Cosas de esas Random y demás Esas las voy a comprar, tío Disposición de colegión actualizada Si el varón tiene a Erin Tendré que entrar en la mansión Northcrest Antes que la turba Es hora de encontrar respuestas Vale Buah, antes de la turba O sea que Se va a meter todo Dios en la casa, macho Mira, un broche Tenemos un círculo de piedra Flores eternas Estaría guapo ver una guía de esto Esas guías merecen mucho la pena Mirar todo Absolutamente todas las cosas Y donde están, tío Esas guías son satisfactorias, tío La verdad Te lo enseñan todo, tío Es una maravilla Vale, a ver Hostia Tengo un montón de cosas Coge cinco de cabeza ancha Aunque no No, 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 no Deja Voy a llevar solo dos Tampoco me voy a flipar Que ahora, si no, después Tengo diez No me jodas ¿En serio tengo? No, espera, ¿qué? No, no, no Wow, wow, wow ¿Por qué me pone diez? Ah, porque diez es el máximo ¿No? Ah, diez es el máximo Que puedo guardar Cinco es el máximo Que puedo guardar Comida también No, wow, wow No entiendo No, 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 no O sí No, coño Cinco es el máximo Que puedo llevar Vale, yo mismo Pensaba que podía guardar aquí En plan limitado Cosa que no tiene sentido Pero bueno Vale, vale Es cosa mía Es cosa mía O sea, tengo Fecha de fuego Vale, tengo tres Ahora mismo, ¿no? La comida Voy a llevarme tres También Lo que pasa es que la comida Yo pensaba que me recuperaba más vida Pero aquí ha sido muy útil Fechas de agua Voy a llevarme las dos que tengo O me las estoy guardando, tío No, no, no Me la estoy llevando Vale, me la estoy llevando Fecha asfixiante Voy a llevar la que tengo Por si acaso Porque esto no mata, ¿no? Vale Incapacidad temporalmente Aunque molaría que fuese Para siempre En plan Que se quedase en caos Sin morir, ¿sabes? Pero bueno Amapolas Esto no, tío Vamos a hacer ahora Me la llevo Fecha dentada Me las llevo también Me la llevo a llevar todo, tío Me la llevo a llevar tres De cabeza ancha Vale Lo tenemos todo Ok Siguiente capítulo Ahora sí que sí Aquí nunca hay nada, ¿no? Ni un periódico No hay nada absolutamente, tío Claro, el día que vayan a hacer El mantenimiento del reloj Que va a hacer este buen hombre, tío La cantidad de engranajes y todo Uff Qué pereza Se empieza capítulo, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Es aquí? ¿O dónde es? Espera ¿Lo tengo apuntado en el mapa? Espérate, espérate Objetivo Sí Lo tengo siguiendo Vale Sí, sí Es por aquí Vale Mercado de piedra Vamos a ir Y mientras se carga Me disculpáis un momento Voy a beber agua Que me estoy muriendo de sed, tío Esto es horrible No me escuchéis Que me da vergüenza Ay Es rica agua, tío Uff El nombre del infiel es Martin Holloway Conspiró con la guardia del varón Para oblimir a los esperanzados ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Es este hombre digno del toque de Orión ¿O merece ser ahorcado? ¡Ahorcadlo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Vale Pues de puta madre Sin duda Con derechos humanos Ese hombre, la verdad Ha tenido todo el derecho del mundo A tener defensa propia Y a poder defenderse La verdad Está por ahí A ver ¿Puedo ir por aquí entonces? Simplemente Justo donde han arcado a este hombre, tío Mal rollo Vale, vámonos ¿Abre solo? Ah, no Eh El DLC, bueno Se puede Se puede comer, la verdad Pero ya no es nada difícil Es Es bastante sencillo, la verdad No Se nota que es gratis Vamos a dejar en que se nota que es gratis Y ya está La verdad Esto ya lo abrimos en su día, tío Ya ves Coño que me subo a la mesa, ¿no? Coño Ya ves Vale This way Habrá que volver a la taberna, ¿creís? No, pero está bien O sea Robas mucho Es un banco, hay muchos tesoros, tío Hay algunos secretos Pero ya está Es un edificio simplemente No es nada más No es ni una misión No es nada Es simplemente para surtirte Y para llenarte de mierda Así que El varón está muerto Esta noche hay mucha gente enfadada en esta ciudad El varón es famoso por muchos motivos equivocados Que lo digas Me pica el ojo, tío Putas pestañas Joder Hostia, que me ve, ¿tú? Joder, tío, puto ojo Vale, puedo pasar por aquí Easy, ¿eh? En verdad Pero aquí puedo pasar Easy ¿Sí, no? Oye, ¿cuándo se te regenera La reconcentración de este juego, tío? Porque es un poco rando, ¿no? Eso Lo normal sería que Al empezar el capítulo Se te regenerase, tío Mejor ahí están en tu casa De chill ¿Sabes? Típico momento en el que se te regenera Y los grabados Y los grabados ya han llegado al puente No tendré mucho tiempo en la mansión Antes de que se aburran de montar jaleo aquí ¿Qué hay algo allí? Espérate ¿Qué es esto? A lo mejor aquí hay lutete Lutete Vale Sí Un pelo Pero no de la cabeza Hijo de puta Se ha metido un pelo Pero Nada Ya me lo he sacado No hay problema Casi muero Pero estoy Sinceramente A ver ¿Dónde coño estoy bajando? Espera Esto me suena de algo, tío Aquí no había como una persona Ah, no Pues Espérate O sí Sí, sí, sí A ti te recuerdo Aquí Ah, no Pues no he venido aquí nunca Agenda oculta Tú, me lo ha contado como nuevo esto Creo Sí, 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 sí Me da un trofeíto, tío What? Sé que es una más rara, ¿no, tío? ¿Qué es esto? ¿El nuevo DLC o qué? A ver esto dónde lleva Ahora llegaremos con el tío, eh Que seguramente nos venda mierdas Y ya está Que algo le compraré En plan granada cegadora Se la puedo comprar, tío Granada cegadora es muy útil Si nos vamos a enfrentar A zapallos como eso Que espero que no Espero que no Vale Volveré a Volveré a eso A comprarle Tal ¿Qué estoy diciendo? No lo sé Ah, este tío se lo quea Vale, ven un mal, tío Porque no me he quedado Que lo... Ah, aquí Hostia, ¿y esto? ¿Qué zonita, no? De chill Uh, lo de eso Vale He visto algo como esto Ah, son pequeños Son pequeños como Tesoros, ¿no? Ubicados en... Ah Hostia, pero si aquí fuimos, tío Espérate Hay como unas X marcadas ¿Puede ser? Hostia, tío Pero estos son secretitos Ya Pero... ¿Y qué? Sí que lo he visto antes, sí Pero yo qué sé, ¿sabes? 50 pavos No creo que haya nada más 50 pavos es mucho, tío Ah, pues sí Bueno, 6 Ya está Vale Eh, tenemos mucha pasta de nuevo Vamos a ver para atrás, ¿vale? Vamos a volver para atrás Eh, hostia Por aquí Aquí Abrite, boludo Que aquí habían más caminos, además Hostia, ¿ves? Si antes lo digo, tío Bájate Ahí iremos por ahí Pero antes Quiero hablar con este buen hombre A ver si nos vende algo, tío ¿Dónde está? Por aquí Hola, muchacho ¿Qué tal? Echa un vistazo Mira, mira Uff Tiene 15 Flechas explosivas tiene Uff Hostia, es muy cara Es muy, muy cara, tío Mira, comidas, ¿eh? Las carnes curadas o saladas Así como los granos de café tostados Están libres de la cuarentena De la tenebra Recupera salud Madre mía Se contraband... ¿Sabes? En plan, contrabandeando comida Se dice Contrabandeando comida Sí, ¿no? No estoy seguro Eh... Le compro un par de fuego Y que el resto vaya a casa, tío Fecha explosiva Le voy a comprar una, tío Ya está No te compro nada más Porque me parece un poco exagerado La verdad Ah, esto es vender Hostia, coño Te vendo ya a ti, ¿sabes? No hay nada para vender en este juego Que digas... Bueno, a lo mejor alguna que no utilices y tal La dentada es muy útil para matar La decabaza ancha también Estas son muy hijas de fruta Circula Me estoy pasando el Red Dead Redemption 1 La verdad Y me lo estoy pasando bastante guay Para cuando le demos al 2 El 1 está bien Se juega bien La verdad que es interesante Por donde he venido antes, loco Ah, no Esto es... Por donde he venido, coño Todo es es por ahí Se me ha bugueado la concentración o algo Puede que sí Que se me ha bugueado la concentración Es amarrada, tío Vale Vamos rapidito, eh Eh... Aquí ¿Qué hay aquí? Para esconder... Plaza de la comisaría Cojo, eh Uh... Hay una pancarta O sea, una de esto allí Y tú Se viene, eh Tenemos varios tesoritos Habría mucho la pena Venir aquí Eh... Mierda, lo ha visto Que malo que eres, hijo de puta Baja, baja Ya está Ya no me pueden hacer nada A ver Cuando llegas a la cuerda Se desactiva Porque no te pueden atacar aquí ¿Sabes? Me la acabo de sacar yo De la manga Pero bueno Es muy lento No, no El 2 Lo voy a jugar Como si fuese un Fallout, tío Voy a hacer 20 directos Ese juego De 4 horas mínimo Voy a disfrutar De cada ubicación Porque el 1 Estoy haciendo lo mismo Estoy explorando Como un cabrón Pero vamos Uff Y de dónde vienen Los que me han atacado Exactamente, tío De dónde venía esa peña No he visto a nadie, ¿sabes? Son tiempos difíciles Ya ves Si son tiempos difíciles, tío Dame esto, anda Que me lo llevo para casa Tú no lo quieres para nada, ¿no? Pues ya está Obelisco de Archibald Archibald Hostia, este nombre me mola mucho, tío Mira al suelo No al cielo Pero pues no solo Nosotros cuidamos De nuestros jardines Obelisco de Archibald Northcrest ¿Y según es? ¿Se puede entrar La comisaría? No, creo En fin Me llevo esto, ¿vale? No Aquí hay otro camino ¿Esto qué es, tío? No paro No paro quieto, macho Acá salimos Eso, salimos del fuego Para caer en las brasas, macho Oye, ¿a ti te puedo noquear? Y que me dejes en paz un rato ¿Cómo lo ves? Te voy a noquear, ¿vale? Vamos a dejarte durmiendo Para que descanses Porque la vida es muy dura Bueno, espérate Que hay otro payo ahí, ¿sabes? La vida es muy dura Y hay que dormir Hay que saber cuándo dormir, ¿sabes? Eso es lo más importante, tío Tendrá algo encima Hostia Pero la música de tensión En este juego Ah, ya En verdad sí, ¿no? En verdad tiene Tiene aspecto Metal Gear Ah, vale Me saque un agujero, tío En plan Bloodborne o algo No, no Es una mierda Ya está, no hay más A ver, debería ir por ahí Hostia, me estoy alejando Esto lo hago por los loles No por otra cosa Una zona de mapa, tío Hostia, ¿dónde estoy? A ver, si son atajos Me viene muy bien, en verdad Lo malo Es que de estos atajos Te tienes que acordarte tú Y esto es muy difícil Acordarse Patio de la aduana de la guardia ¿Qué cojones? Mira, champú Shaving Que es para cuchillo afeitar Algo así Wet O sea, champú húmedo Sin game O no sé qué pone Sin sting No sé qué sting No sé qué pone ahí La verdad Ahí podríamos ir Por aquí se puede subir Una polita Que voy a llevarme a casa Me gusta coleccionarlas Aunque sea solo por los loles Pero me las llevo, ¿sabes? Vale A ver Muchachuelo Hostia, Horacio ¿Cómo estás, tío? La oficina De aduanas La oficina De aduanas Aquí va a haber gente Y me van a ver, ¿verdad? Porque Suele pasar, tío Aquí va a haber peña Que me va a ver enseguida, tío A ver Espero que no, en verdad Pero bueno ¿Escucho algo? No me jodas Mira comida Ciérrate a esto, anda Vale Parece que no viene nadie Vamos a aprovechar un poquito El bug Uh, tenemos lores Registro de artículos robados Una pipa de opio 12 gramos de opio Dos calabazas Una lata de leche vacía Dos tarros de miel Cinco cuartos traseros amuados Uh Carne desconocida Una urna Fianza a pagar Cinco monedas de oro Casi nada Bueno Las monedas de hoy en día ¿Qué están hechas? De metal, ¿no? Metal y bronce, ¿puede ser? No Para que no se oxiden, digo En verdad no sé De qué están hechas Las monedas de hoy en día, tío Mira que lo he escuchado Pero no sé de qué están hechas El euro, por ejemplo ¿De qué se ha hecho, tío? Vale Uf, hoy me noto con sueño Hoy he dormido mal Y... Por la mañana haciendo ejercicio Eh... Creo que me he reventado Me noto con sueño Y un poco empanado Sinceramente Eh... Iría a haber una asistecita La verdad No diría yo que no ¿Qué es eso? ¿Es una vela? ¿Qué es eso, tío? Por la cara, ¿sabes? Muy bonito, la verdad Mucha biblia tienes tú aquí Ah, que por aquí se puede... Uf, espérate, tío ¿Aló? Con suerte aquí no habrá nadie, tío Lástima que no haya un tesorito De estos bien ricos Hostia, con la puerta, chaval La puta madre Esta puerta es difícil, eh Vale Hostia, es un pixel De joystick Por decirlo así Un puto pixel de joystick, chaval Vale, esto no sé de dónde Hijo de puta Hostia Iba a saltar en plan triángulo Como si tú fueses Skyrim o algo Hijos de puta, tú Claro, esta es otra entrada, tío Que hijos de puta, tú Guay, ¿esto de dónde viene? De ese botón, ni de coña, ¿no? O de ahí Se puede esquivar, de todas formas Hostia, casi me muero, tú Comete un chocapic Uff Hostia, es como muy justo, tío Uff Ahí está ahí Que hijo de puta Hijo de puta Cabrón, mamahuevo, tú Ahí está Que hijo de la gran puta, tú Hostia ¿Dónde estaba la trampa aquí, chaval? Un paso por delante Sí, bueno, a ver Me dan el trofeo justo ahora De hecho, creo que es la peor oportunidad de todas Para sacarme el trofeo este Pero bueno Justo cuando me dan la trampa, ¿sabes? Hostia Pero aquí hay que poner, claro Y no me merece la pena Porque aquí ya está todo limpio Entonces vámonos a ir ¿Por dónde? Pues por donde hemos venido Vámonos Hostia, ¿por dónde he venido yo? Mierda Por aquí, ¿no? Sí Vamos a volvernos por donde hemos venido, tío Y ahora sí que sí Vamos al objetivo Lo que pasa es que había Aquí estaba la comisaría Y había mucha peña Así que no sé cómo voy a hacer esto Bueno, a ver, mucha peña Por aquí no podemos ir Sí que hay gente, sí Sí que hay gente, sí Y no hay un acceso elevado o algo, tío Pues vaya, F Claro, la única forma de entrar aquí Ha sido lo que hemos hecho Me cago en la puta mosca Ven aquí, hija Que tengo un regalo para ti, macho Ven aquí Ala Para que vuelas bien Por aquí, vamos a ver Recordad que en Twitch Me podéis encontrar como LethalHande Lethal... LethalHande O con J LethalHande con H y J No hay más Nombre raro Lo sé Es lo que hay La vida es dura Corre, 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 corre Tardas mucho, tío Tardas mucho en hacer animación Y en todo tu puta madre Tardas mucho, tío Eso es algo que me gustaría Me gusta Hostia, me ha disparado el hijo de puta Ya está, haces así Ya está, te sigue Eso es algo que me gustaría Ya diremos lo que corregiría yo de este juego, tío Porque hay varias cosas, eh Yo lo sigo Voy a por ti, infiel No podría haber escondido también Ya Tú eres tonto Hostia, me mato No puedo guardar Guay Che, te imaginas que me muero Y esta media hora que llevo Haciendo el gilipollas, no has servido de nada Vaya mierda ¿Estás ahí? ¿Cambiar contraseña? Ah, vale, pensé que... Cambiar contraseña Vale ¿Qué hacemos, tío? Me cago en la puta hoguera esta, tío Y no quiero utilizar una de agua porque son tonterías, ¿eh? Aquí no me interesa utilizar la de agua ¡Eh! Hay algo ahí ¿Estás de la de esto, tú? La luz, tu puta Me he quedado pillado, tío, perfecto Muy bien, juego, la verdad Muy bien Hay muchas cosas que comentar en este juego Cada vez que me pasa algo porque me quedo pillado o lo que sea Tío, me da mucha rabia Vale, ya Hostia, bebes agua Y la boca se te queda seca Al cabo de... Tres segundos Eh, tío Qué asco de verano, coño Cada año igual, ¿eh? La misma mierda ¿Se ha ido todo por culo? Ah, perfecto A este tío ya le he robado, así que me la suda ¿Y esto qué? No parece haber hecho nada Vale Todos los mapas que encontramos Tienen algo en común Y es que todos tienen un interruptor Guau, pues seguro que merece mucho la pena hacer ese secretillo, ¿eh? Son cuatro estatuas Cuatro interruptores, creo, tío Joder Hay que apretar los cuatro para que te dé algo el juego Alguna movilita, tío A saber qué es Esto es fuente de mis ovarios, pero... Yo creo que es así, ¿sabes? Hay justo, justo... Cuatro estatuas Y creo que te dan... Son cuatro mapas, ¿sabes? Y los cuatro tendrán ese interruptor de mierda Entonces, claro Claro, es que si es una movilita Ah, ya sé dónde estoy, coño Si por aquí he pasado antes He ido para allá ¡Hostia! Guau, tú, pues vaya... Vaya liada La que hemos hecho en un momento, chaval Eh, hay algo ahí Ah, una ventana Que seguramente me lleve Voy a ir por allí porque me lleve O una zona secreta O... O me lleve donde quiero ir Pero por otro camino más seguro, ¿sabes? Vamos a probar A ver si hoy acabamos el capítulo 6 Creo que es Y realmente sería eso Darle un poquito más de caña Y ya estamos, ¿eh? ¿Verdad? Nos quedan dos capítulos ¡Jujones! Tenía... Tenía... El pez de espada tenía dinero encima, ¿sabes? Es puesto por esa puerta Ah, es toda... Ah, pero ¿por qué no se puede salir? Estas puertas no se pueden abrir Si ves alguna con ese aspecto No vas a poder abrirlas, ¿sabes? Literalmente Unas tijeras Y un poco más, la verdad Un poquito, ¿no? Un poquito, ¿no? Un par de cosillas Bueno Algo aquí dentro, tío No hay una mierda Un par Let's go Salimos Por cierto Se me están poniendo unos dedos, tío De jugar al God of War Pero unos dedos Madre mía Entre el input lag Y su puta madre En el Play Now, tío Vaya ejercicio estoy haciendo, chaval Vaya puto ejercicio Vale, Eren está viva ¿Te imaginas que el enemigo final es Eren? O algo así Pero el enemigo final Claro, aquí Este juego no es de combate Entonces, ¿cómo será la parte final de este juego, tío? No creo que sea de combate, ¿no? O el juego no se aplicará a matar a nuestra primera persona O algo así, tío No sé Es que es eso, ¿sabes? Puede que la última línea defensiva del varón Esté preparada para la turba Pero no para mí Entraré antes de que las cosas se pongan feas Vale Eh, este es el principio, tú Un hombre único Cuidado con el agua Importante Cuidado con el puto agua Ah, podemos ir por aquí, bebecito Podemos ir por aquí, bebé Hostia, pero me dejó caer, tío Ya Por lo menos ¿Puedo bajar? Sí Seguro que esta noche corre sangre por la ciudad Ni sé cuánta escoria esa de los grabados he visto ahí fuera Pero si me sabes contarte los lugares Mierda Si hubiera nacido listos Hay un montón de... Ah, vale, esto es... Hostia, hay mucha mierda igualmente ¿Qué es eso? Aquí me quedo Ya está Me está abriendo, eh Me imagino que no ha sido nada ¿Qué haces a lo normal? He dicho esto Uf, pero el de esto táctil es un poco... Un poco meh, eh Pero bueno Lanza, lanza No sé por qué lo lanza, tío ¿Tienes algo? Esta espera me está matando Lo lanza ¿Qué es eso no sabía si llega? ¿Pero qué? Ve a ver qué ha sido ¿Hay alguien ahí? Sal para que pueda verte Mi pollo en vinagre ¿Eh? 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 Me he quedado pillado, tío Hay algo Hay una puta textura que me deja pillado en este puto juego de mierda, tío Me he quedado pillado, tío Con una puta textura, tío Qué mierda, chaval Bueno, tampoco es mi estilo eso de entrar por la puerta principal Qué puta basura, tío Qué puta basura, tío No puedo correr Por aquí no puedo ir, coño No puedo correr No puedo correr No puedo correr ¿Qué es eso? ¿Quién está? Qué horror, tío Muy mal, la verdad No puedo creer que haya un perro aquí, tío No puedo creer que haya un perro aquí, tío Hay un puto perro aquí, tío Hay un puto perro aquí, tío Hay un puto perro aquí Soy capitán de la guardia del varón ¡Da la cara! Yo soy tu puta madre Sal de ahí Te prometo un ahorcamiento rápido Estas están en donde están los ballesteros y te disparan, tío Puto de ahí, mi mierda Hijo de puta Ya verás tú En esta zona de mierda, tío ¿Cómo entro aquí? Hay un montón de peña. ¿Pero cómo sabes que estoy aquí? ¿Qué pasa? ¿Me has visto? ¿Con tu vista de polla en vinagre? Hay alguna placa ahí, tío. Tío, es una mierda. ¿A por dónde se irá, tío? ¿Estoy más muerto? Ah, matadme. No he visto ninguna zona por la que pueda acceder, la verdad. Está todo chapao por algún motivo. ¿Cómo lo hacemos? Mira la mosca, me cago en tu puta madre. Esco de bichos, coño. Con lo bien que lo estábamos haciendo, tío. Tontería del juego, macho. Ni sé cuánta escoria esa de los grabados he visto ahí fuera. Pero si ni sabes contarte los lugares, mierda. Si hubiera nacido listo, no estaría aquí. Cantidad de mierda. Gente hay aquí, tío. Me locura. Ya ni recuerdo la última vez que el varón se dejó ver. Hay un soldado cada tres metros cuadrados, tío. Fuá, un poco locura, pero bueno. Un poco puto la cura. ¿Por qué no te veo desde fuera, tío? Me cago en tu puta estampa. Muy bien la banda. Muy bien, sí. Ya, ¿qué es eso? En plan... Completar el juego sin muerte, sino caos. ¿Qué es eso? En plan... ¿Qué a alguien que le guste mucho el juego? Bueno, en fin. En fin. ¿Te vas a quedar buggeado ahí mucho a la toma? ¿O me cago en tu puta madre, tío? ¿Qué puta cruz de juego, coño? Ey, por aquí, tú. ¿Puedo subir ahí? Porque sí. Vale. Está bien saberlo. Ah, mira, esta puerta. Matadme, anda. Matadme, gilipollas. La guía de los personajes parece a mi padre, tío. Por favor. Duro, ¿eh? Es durillo, pero bueno. Es durillo. Está tan centrado en el sigilo, tío, que cuando te ven... No sé, tío. En fin. ¡Ah! Pues vamos a por el varón directamente, tío, eh. Un poco raro me parece a mí eso, pero bueno. Aún queda juego, ¿sabes? Se lo ha guardado, ¿qué coño? ¿Por qué, tío? Prontamente. Aquí, ¿eh? Aquí al lado, tú. Tenemos... Tenemos cositas, tío. Bien, 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 bien. Ok. Porque aún no he visto a alguien que siga a un patrón cuando abro una puerta. Sería algo raro de ver, la verdad. Y este es el momento perfecto, creo. De que alguien venga y me vea justo, ¿sabes? Hay otra puerta ahí. Ah, pues... ¡No, tío! Otra vez se ha vuelto en plan gilipollas esto. ¿Cómo se ve? Se ve como el culo, tío. Ha vuelto a caer el bitrate, tío. No sé por qué. Por la cara. Otra vez, pero bueno, no pasa nada. Si se cae, lo dejaremos por aquí seguramente, tío. Sí, se ha petado, se ha petado. Por la puta cara, tío. Qué asco, tío. ¿Vale? Nada, tú. Eh... Sí, justo cuando encuentro el camino. Creo que voy a seguir en plan... Seguimos por aquí, ¿vale? Seguiremos por aquí. Ahora volveré a abrir directo y ya está, no hay problema. Sencillamente eso. Nada, gente. Un placer haber estado por aquí, por lo menos. Ahora nos vemos, tú.